Música A ver Música Mi programa, perdón Nuestra base es el niño Y quienes van a desarrollar nuestros programas son los niños Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando nosotros hablamos de este test sabemos que debemos de tomárselo a niños que están terminando el nivel inicial y que están iniciando el nivel primario. Esto quiere decir niños que han terminado el inicial 5 años y niños que están en primer grado o hasta segundo grado. ¿Qué encontramos aquí? Que tenemos 7 subpruebas. Los trocitos los vamos a partir. Vamos a ver. ¡Pa! ¡Pa! ¡To! ¿En cuántos trocitos? En 3 trocitos. Con nuestra primera palabra. Si el niño no nos ha entendido tenemos que trabajar con más ejercicios o más ejemplos con diferentes palabras. Vamos a ver en nuestra ficha de protocolo que tenemos. Entonces, en el primer ejercicio de segmentación silábica tenemos 20 palabras. Entonces, tengo mis 7 subtes. Tengo mi total de aciertos sobre la cantidad de ejercicios de cada uno de los subtes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el cuaderno de masajes para disbiose. Nosotros vamos a trabajar con este cuaderno de masajes para disbiose según el problema que nuestro paciente tenga. Puede ser labio leporino, paladar hendido, fisura, fisura ojival, puede ser uula bífida. Ahora, nosotros aquí vamos a ver la primera parte, masajes labiales. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Nuestro primer masaje que dice, hago círculos sobre mis labios. Acá tenemos los materiales que son nuestros índices. Vamos a usar un poco de crema. Y tenemos también aquí el objetivo del masaje. ¿En qué me va a ayudar este masaje para mi paciente con disglosia labial? Tenemos aquí el objetivo que es mejorar el tono labial y la indicación específica de cómo hacer el ejercicio, cómo hacer el masaje. Vamos a utilizar ambos dedos y vamos a empezar a hacer una ligera presión sobre el labio superior. Nosotros vamos a encontrar a un lado las flechas hacia donde van a ir nuestros masajes. Nuestros dedos de la mano derecha van a subir y nuestros dedos de la mano izquierda van a bajar. Entonces, uno sube y el otro baja. Fabián tiene síndrome de Moelius. La característica de este síndrome es ojeras y ojos hundidos. No cierra párpados completamente. La apertura de boca siempre permanece abierta más o menos dedo y medio. Los labios normalmente siempre están secos. Si abrimos la boca, abre la boca por favor. La lengua no sale. Es muy pequeña. Y si sale, está de costado. Abro la boca. Fabián, abre la boca. Ya está. Muy bien. Vamos a ver que no hay simetría completa en la cara. Un lado está plano y el otro está medio, pareciera inflamado. Pero esa es parte de la característica de este síndrome. Vamos a pasar a los masajes. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer masajes. Y lo primero que vamos a hacer es un jueguito y se llama la arañita. Vamos a jugar ya. Sube, sube, sube la arañita. Baja, baja y se queda tranquilita. Sube, 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 sube la arañita. Baja. Baja. Baja, baja y se queda tranquilita. ¡Guau! Sí. Muy bien. Sopla. 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 ¡Muy bien! Una más. Sopla. ¡Muy bien! Muy bien. El día de hoy vamos a aprender a hacer un sencillo y colorido material para ejercitar el soplo en los niños. Primero vamos a echar las pelotitas de Ternoport en nuestro paloquineros. No es necesario que lo llenemos todo. Como pueden ver, solo hemos llenado un poco la parte de abajo. Luego vamos a echar silicona alrededor. Justo en el borde de nuestro gelatinero. Vamos a proceder a poner el tul para taparlo. Y una vez que lo tengamos bien estirado, vamos a cortar los bordes que nos sobran. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado para que no se mueva el tul. Bueno, si nosotros deseamos, podemos conseguir blonda para decorar alrededor. Así como hacer aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!